Aquí he puesto, vamos a echar para acá esto aquí, a tres hembras con uno de los machos, vamos a ver con cual de las hembras, con genial tío, este es de jíbaro, aquí está el capone, con la otra pájara, estos dos si se dan al pico, el año pasado esta pájara no hizo nada y al final el capone yo lo puse con otra pájara que fue la que crió, esa la tengo aquí en otra jaula y estaría entonces esa parejita y esta otra parejita y aquí estaría los pichón suelo de este año que pasó, que de aquí podríamos seguir formando alguna otra pareja por ahí aquí está el vaca, este, con esta hembrita de jiquera, que esta también es pichoncita, esta es hermana del que le tengo yo para la jiquera esa pajarita de ahí, 2017 ella se lleva lo más bien con el vaca este, lo que pasa es que ella nunca ha criado entonces bueno, la idea ahora, aquí hay tres hembras tenemos que ver cuál de ellas, con genia, con este pájaro y si no, bueno, pues aquí atrás abajo tenemos al lindo y ahí está el arma secreta irle buscando a ellos ahí, conexión con esta sembra ahora la idea cuál es, irlo observando con cuál de ellos ahí está el capone al capone si de momento está parece casado con esa pájara ahora qué es lo que es el problema, que la pájara esa se echa o no, eso es otra cosa entonces bueno, la idea aquí ahora, con esta sembra y este pájaro es tremendo loco pero bueno, tenemos que ver qué sale de aquí, de esta situación a ver, miren, aquí tenemos los tres machos estos y ahí tenemos tres hembras como ven, cuál de los tres más locos de los seis estas hembras ya son bastante tranquilas porque estas hembras, si las tres llevan aquí más de un año fácil ahí, esta que está aquí, es la amiga del curro aquí, esta, esta es la mamá de delfín esa esa pájara el año pasado se echó lo que pasa es que ella realmente ya estaba sola porque el curro es el que estaba en sus locuras ahí con ella entonces ahora lo suyo sería de estos tres animales ir viendo ahí, cuál de esos tres pájaros vamos a mezclar con estas tres pájaras cuál es la idea ir pasándolos ahí y ver de ellos cuál es el más tranquilón mira, como ven el arma secreta está allá atrás es ese eso es un loco ese pájaro tiene que avanzarse más aquí él es bastante tranquilo lo que pasa es que como ven es tremendo arrebatar déjame ver aquí, esperense bueno, aquí dejé ahora el lindo porque el lindo, como ven es más tranquilo que el híbaro ¿no ven? ¿saben qué pasa? esta pájara es bastante, bastante medida y eso también pero esa pájara que está ahí eso es vamos un saco de hiel eso es lo más malo que hay arriba de la tierra esa pájara se pasa la vida fajada con todos los pájaros eso es candela esa está aquí también esa lleva aquí ya como dos años y eso en dos años aquí lo han hecho pelear con todo el mundo como yo lo hago siempre estar en la sola entonces bueno ya lo que hay es eso ya vamos a ir mirando a ver si yo le logro aquí instalar una novia al lindo que como ven las pajaritas no son fácil el lindo lo va a llevar aquí en candela pero bueno el lindo es tremendo también el lindo también se manda a su genio así que vamos a ver si él logra aclimatarse aquí y llevarse una chica de estas como la pajara esa esa pajara no es fácil entonces bueno la idea es ir observando ahora a ver con quién se logra dar el pico y vamos a soltarle aquí ahora ahí va ahí está bueno miren ahora mismo ahí hay ahí tenemos tres hembras y dos machos está el jíbaro está el lindo y las pajaritas le pondremos después el hombre ahí lo que tenemos que buscar ahora es que se compenetren y que se den el pico y bueno ya cualquier señal de esas es símbolo de que puede ser que sea una pareja ahora que después creen o no ya eso es otra película ¿entiendes? entonces ahora vamos a ver si logramos hacer de que se lleven bien ahí alguien con alguien porque ahí como ven lo que hay es pelea hay más pelea ahí cada uno va a tratar de imponer su ley ese que está ahora cerca de la cámara es el lindo mira esa pajara que está al lado de él está chula es jíbaro está allá atrás mira lo más allá atrás como está también es porque estoy yo aquí pero el lindo como ven es más manso que jíbaro así que bueno a lo mejor logramos ahí sacar una parejita y como dicen ya después vamos a ver si crían o no porque todavía falta tiempo para eso ¿tú me entiendes? todavía tiene que pasar diciembre enero ya a mediados de enero febrero ya aquí los pájaros empiezan a coger cortaje por el clima como les dije aquí la primavera es rápida porque aquí realmente ya les he dicho varias veces que no existe el invierno ni el otoño ni nada de eso aquí brincó hasta aquí hasta antes de ayer hacía calor ahora hoy y ayer ha refrescado un poco ahí pero ya eso eso vamos frío pasajero y aquí ya de aquí a dos o tres días vuelve a subir la temperatura y así es la cosa entonces bueno como les he dicho vamos a tratar ahí de formar otra parejita estos dos machos que hay aquí no conocen estas tres hembras las conocen de verla por aquí y de pasarle por al lado vamos del barrio pero de haber convivido con ellos cuando estuvieron todos los pájaros viejos en el jaulón pero yo los separé rápido porque les dije yo cuando empiezan a pelearse mucho los trato de separar a ver qué pasa esa hembra que está atrás al fondo eso es lo más más genioso eso cae de ruido de la tierra esa pájara que está ahí esa a ver vamos a ver si la logro enfocar ahí bien la que está al fondo ahí mira vamos a ver aquí si logro aclarar un poquito esa que está de atrás mira tú ves con el pico abierto ya vean como le riñó a la otra así que bueno a esa le haría falta un macho que la sonara bien sonado porque imagínate tiene que ser un macho más fuerte que ella porque como ven ella es malísima mira esa pájara el año pasado la tuve yo igual la metí con uno de los machitos que era hermano de este del que tengo yo para la jiquera que ese pajarito se mal logró se murió y con una hembra con una de las hembras esta vieja que tengo de aquí y muchachos me metieron una encendida a la pájara esa que le quitaron todas las plumas por eso les digo cuando están en tiempo de aparearse con los jiqueros también hay que tener cuidado porque los jiqueros son malísimos ellos son muy territoriales y entonces se hizo la pareja esa y yo claro yo veía que se regañaban y yo pensaba que no era nada la cosa paró mala porque la pájara esa la dejaron despeluzada que hasta sangre y todo le sacaron de arriba de la cabeza así que bueno ahí ya están viendo cómo va a ser más o menos lo que pensamos ahí tirar ahora ya de esto aquí formaríamos otra parejita y como siempre les digo hasta el final no se sabe bien qué es lo que va a ir porque igual el macho está con un celo bueno y si esta sembra no quieren sacar cría pues le apañamos otra de las sembritas que haya por ahí como los canarios a última hora que bueno se lleven más bien o lo que sea no importa porque lo que nos interesa es que el macho la recoja ella se va a dejar recoger la que sea porque va a tener su celo bueno aunque no conozca el macho el macho que esté más fuerte es el que se lleve el dato a la uva ese se lo tiramos ahí y ese le hará maravillas así que mira déjame ver aquí si les logro coger otras sembritas espera ahí van mirando déjame ver aquí si yo logro sacar una de las pajas o la uva la uva la uva la uva la uva la uva Esa que entró ahí ahora, esa es una de las hembras viejas, esa fue la que crió ella solita los tres primeros pajaritos, ahí están, esa es una de las hembras viejas, esa está en la jaula con el curro, porque esa pájara se lleva con el curro muy bien, eso es una de las jiqueras más viejas que hay aquí, esa yo no la mezclo mucho con esta para que no me la vayan a golpear, porque ella está tranquila ahí con el curro y con otra pajara vieja ahí, y no me gusta la mezcolanza con estas pájaras más jóvenes, porque estas pájaras son más riñonas, entonces esa pajarita, esa fue la que crió exactamente con el pájaro este, con el alcapone, por lo mismo, esa pájara estaba con otro pájaro y a la hora cero, el pájaro no lo hacía nada y cogíle pared para adentro de la jaula alcapone, y alcapone fue el que se la bailó así que por eso le digo que no casarse siempre con que una pareja va a ir de principio a fin ni nada de eso, tienes que estar pendiente y cualquier cosa puede pasar, entonces vamos a sacarla de ahí vamos 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 venga venga vamos a ver, a ver muchachos, vamos y listos, vamos repas, aquí te queda repas, repas la dejamos aquí y de aquí la sacamos la sacamos estas jaulitas a metros son buenas porque miren tú ves, aquí tenemos la división, ponemos, quitamos cerramos y para acá a todo el mundo, arriba a volar esa hembrita la regresamos acá con el culo y que siga la fiesta bueno pues ahí como les digo, seguimos ahora con lo que les dije, la alimentación de los jiqueros estos, como siempre les digo, el que sabe, sabe y tiene momentos en que goza, como dice la canción ya el que sabe toda esta historia, de que comida darle y todo eso, bueno pues eso, no es como ustedes ya cada uno, digo yo, que cada maestrillo tiene su librillo y hará las cosas a su manera y a su forma, yo les digo como las hago yo y así bueno pues trato de ayudar al que le sirva, entiendo que piensan que soy un loco, bueno perfecto, que no pues nada, entonces bueno como les decía, para los que a veces me preguntan que que comida le doy, que que vitamina le doy lo mismo, ahora seguimos con mixtura de esta de finch que es lo que le puedo conseguir yo, porque yo he oído en internet a veces que hablan de hacer algún tipo de mezcla de semillas el problema es que aquí muchas de esas semillas que ustedes hablan, eso ni aquí no existen aquí es muy básico lo que hay, porque recuerden, me digo este tipo de pájaro, aquí vaya, se conoce como todos lo venden esto y lo otro lo compran, pero no es ese afán de tenerlo para competir y nada de eso, yo nunca he oído pájaros estos de competencia aquí ni nada de eso, estos pájaros ya les he dicho hay gente que los crían por ahí, los tienen pero no son muchas la gente que los tienen entiendes, hay gente que los tienen ahí, ya les dije, más bien como un pájaro bonito, que no como un pájaro de cante en, aquí hay un parque de esos que se reúnen muchos pajareros que alguna gente los tienen, pero que pasa que como es complicado el problema de sacarle cría, la gente no quiere saber de ellos, tu me entiendes porque la gente no se va a meter en un lío con un pájaro, que al final ni saque ni crie es el mismo problema de todos los finches, que si necesitas 300 pájaros para sacar un pájaro no valen pena tenerlo, tu me entiendes esto es más fácil cría cuatro canarios ahí y otro tipo de pájaro, que hay periquito esto, el oro, no se que son otro tipo de pájaro que es más fácil al final la cría, que no meterse en la aventura con estos animales, que lleva más cuidado, se mueren hay veces que estos se vienen te compras una pareja y entonces ahora si se mueren los dos hasta que no vuelva a venir la otra cuarentena no encuentras pájaros estos ni los centros espirituales porque yo les dije que los venden pero no es que estén todos los días ahí en la esquina como si fueran panes, yo me entiendo ahora mismo tu das vuelta por ir por las pajareras y es posible que haya, porque normalmente en esta época ahora suele abrirse la cuarentena esa y es cuando los traen porque como es lógico son los pichones que se sacaron del año pasado que ya están plumados, porque esa es otra esa gente los compra cuando ya están plumados y todo eso, aquí no se traen un pájaro despeluzado sin pluma ni pichón ¿entiendes? eso no se ve para educarlos, mira un ejemplo yo he hablado con varios amigos de aquí para educarlos hay que criarlos así como los crie yo ¿entiendes? porque realmente un pajarito pichón, conseguirlo aquí eso es imposible, eso no lo hay ya esos pájaros ahora mismo vienen ya, que fue lo que les dije a ustedes el problema del cante, vienen educados de como hayan cantado ahí los que estaban alrededor de ellos si cantaban bien copiaron y si no, pues no copiaron nada ¿tú me entiendes? entonces ya lo que les decía encontrarlos en algunos momentos del año es difícil entonces mucha gente que si compra la pareja se le muere uno, pues a volar ya hay que quedarse con el otro ahí y lo que hacen es llevarlo ahí a la pajarera que son los que a veces encuentro yo por ahí barato ¿no me entiendes? que la gente van y lo dejan ahí o lo cambian por un canario por cualquier cosa, porque al final el pajarito pobre ni canta, ni esto, ni lo otro, y para como está solo pues mira se deshacen de ellos ¿entiendes? entonces bueno como les decía mucha gente lo que estábamos hablando porque no hemos desviado de una cosa para la otra lo del problema es la comida entonces ustedes ahí tienen mira, los mantengo entonces como digo yo al loro con la situación aquí de las parejitas estas vamos a ver si logramos sacar dos parejas nos va a sobrar otra hembrita ahí esa hembrita la dejamos para para la arma secreta o si la arma secreta no quiere bueno pues la dejamos ahí en stand-by de todas maneras como les dije que se hagan pareja no significa que vayan a criar ni que vayan a hacer nada sino bueno es una cosita más después vendría el lío de aclimatarlos aquí de que tengan, se acostumbren a la jaula mira importante, mucha gente dice de poner las hembras en la jaula de cría donde van a criar yo soy más partidario de poner al macho ¿por qué? porque el macho se hace dueño de la jaula entonces es como que la hembra entra dentro de su territorio si la hembra viene con celo la hembra se va a morir por él y va a hacer lo que diga entonces en cambio cuando la hembra es la dueña del territorio el macho es el que entra como digo yo por debajo de la puerta entonces tiene que imaginar mira esa misma ahí está la pájara pesada esta que es tremenda pesada vaya yo de verdad te lo digo esa pajarita insoportable me cae de lo más bien porque es vamos increíble la pájara esa formando problemas con todo el mundo bueno mira entonces lo que les decía esa misma pájara cuando salga dueña de la jaula con celo esa pájara no hay pájaro ahí que la logra entrar en cintura tú me tienes esa pájara es candela entonces es mejor que ella entre en una jaula que el pájaro sea el dueño de la cosa que no al revés porque con esa pájara vamos imposible tú me tienes ahora en una nueva aventura vamos a ver si logramos hacer ahí dos parejitas dejamos si se logran hacer picamos la jaula a mitad se queda una del lado allá una del lado acá y abajo tenemos al arma secreta el arma secreta si estos dos no cuadran con ella pues le subo para acá el pájaro ese y vaya y a las malas les digo suelto el pájaro también aquí para ver porque igual estamos pensando de que él no va a hacer nada y a lo mejor es el que se lleve el capa acá así que bueno mira vamos a hacer eso vamos a subir el arma secreta ahora vamos a ver qué pasa bueno aquí está el sello abajo lo voy a soltar ahí está entró vamos a separar un poco a ver se tranquiliza ahí ahora mismo hay tres machos y tres hembras la idea es esa ver qué cogenia en dos de ellos los sacamos separamos y si salen tres parejas perfecto ahí está tú por eso ahí están esos tres machos ahí está el lindo arma secreta mira lo de atrás al fondo y el íbaro está en el suelo de la jaula otra arma secreta se sacudió bueno la idea es esa tenemos que ver quién se queda con quién y quién se lleve el gato al agua bueno nos mantenemos en contacto mañana o pasado hacemos otro vídeo y vamos a ver si logramos hacer una pareja bueno un saludo nos vemos y hasta luego chau chau chau